No creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial. Sin embargo, es evidente de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México. Se requiere que haya legalidad, Estado de Derecho, para que de esa manera no se proteja más que al pueblo, y al que demanda justicia con razón, porque está podrido el Poder Judicial. Se avanzó limpiando el Poder Ejecutivo. Imperaban el Poder Ejecutivo, la corrupción. Bueno, ya, miren, el Ejecutivo, que no les guste, no sé si es adversario.